Música No hay lugar que no busques Esa es la estrella principal Y yo vivo y quedar solo en el ley Y perdiste la humildad Para ser especial Y entre la gente y sonriendo vas Y cuando anestesias te mandas Quedaste cuatro a la idiotez La canta profunda Y cuando la excusa es solo el amor Y vas te olvidando este lado al sur Abrí los ojos y una vez No estamos oscuras Todo llega y así estás Música Me picando por ahí Y nada entiendes Siempre estás en otra Y qué te puedo decir Porque ya no existir Y la ignorancia es tu perro fiel Y cada minuto que te perdés Es un ladrillo en la pared Dejándote solo Y cuando la excusa es solo el amor Y vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos y una vez Estamos oscuras Estamos oscuras Y nada entiendes Y siempre estás en otra Y qué te puedo decir Porque ya no existir Y entre la gente y sonriendo vas Y cuando anestesias te mandas Y cuando la excusa es solo el amor Y vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos y una vez No estamos oscuras Y cuando la excusa es solo el amor Y casi nunca lo ves Y casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Nunca Guay Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Guay Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Nunca Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Nunca, nunca, nunca Gracias muchachos, buenas noches